Haces unido el hornero a lo largo del camino Por sostén teniendo un poste el motivo es el amor Y sin manos traicioneras le destruyen el abrigo Al otro día contento levanta un nido mejor Yo también como el hornero tuve mi abrigo Y la mano del destino lo destruyó Al igual que el pajarito quedé sin nido Agobiado por la pena de mi dolor No ha de ser mi noche larga Tal vez brille en mi sendero Una estrella de esperanza Con un rayo de ilusión Y algún día en mi camino Al igual que el pobre hornero He de hallar un pecho amigo Que me dé su corazón Yo también como el hornero Tuve mi abrigo Y la mano del destino lo destruyó Al igual que el pajarito quedé sin nido Agobiado por la pena de mi dolor Nelly Omar nos trajo en su voz el tango de Sucher Como el hornero Bien Bien ignado Agobiado por la pena de mi dolor Yo también que debe estar bien Al igual que el pecho No se vio Gracias.